¡Aló, aló! Yo soy Albert y el día de hoy voy a interactuar con todos los personajes de la serie de LEGO Super Mario. Tenemos un total de 10 personajes y yo los dividí en 3 secciones. A su izquierda pueden encontrar los personajes más sencillos. Es decir, con que saltes una vez, los derrotas y consigues una moneda. Después los 2 personajes de en medio, tal como en el videojuego, tienes que saltar 2 veces para conseguir una moneda. Y los 3 últimos a su derecha son un tanto especiales. En unos momentos les demuestro por qué. Pero yo digo que ya es LEGO Mario time. Tenemos 5 personajes con que saltes una sola vez es suficiente para conseguir una moneda. Después tenemos estos 2 que necesitas saltar 2 veces para conseguir una moneda. Y aquí tenemos 3 especiales. Cada uno tiene algo único y me encantan. Empecemos con la bombita. Me encanta que cuando Mario salta encima de la bombita, empiece a escucharse como si estuviera prendida y a punto de estallar. Y bueno, un cierto punto si estalla. Pero consigues monedas después. O de hecho, si dejas a Mario encima de la bombita, pues puede llegar a inhabilitarlo. Sin duda es de mis favoritos, aunque esta figura no sea exclusiva. Ahora, como se lo pueden imaginar, el fantasma no puede ser derrotado con saltar solamente encima. De hecho, Mario se asusta y no gana ninguna moneda. La única manera de derrotarlo es con el poder de alguna estrella. Ya sea que la consigas en una caja de un signo de interrogación, o que tengas el set de Yoshi. Ahora, de hecho, para este chocolatito volador, no sé en realidad si tenga alguno especial, porque todavía no lo he escaneado. Les quería mostrar cómo se escanean en esta aplicación de Lego Super Mario. Primero tenemos que ir aquí arriba y activar el Bluetooth de Mario. Así de sencillo Mario se puede conectar a tu tableta o cualquier aparato inteligente. Y una vez que queramos escanear al personaje, nos vamos aquí a los instructivos, le picamos acá, ya pueden ver que tengo toda la lista, excepto el Goomba. El Goomba volador. Yo le digo chocolatito. No, saltamos todo el instructivo, porque ya lo armamos. No es necesario esto para armar el Goomba. Eso es importante decir. Y finalmente nos dicen que escaneemos con Mario. Entonces vamos a saltar aquí. Y let's go. Fíjense esto. Y aparece el mundo nuevo. Siempre para un set nuevo así es como funciona. Y para terminar la construcción lo tenemos que picar acá. Y así nos dicen cómo construir esto y eso. Pero pues ya, ya lo tenemos. Vamos a ver cómo interactúa con Mario. Ah, es nada más un salto y una moneda. Hubiera esperado por lo menos dos Lego. Pero bueno, es especial porque les mostré cómo se agrega a tu mundo de Lego Super Mario. Que de hecho les puedo hacer un video si quieren de cómo utilizar esta app. Ahí lo tienen amigos. Espero les haya gustado este video, que hayan aprendido algo nuevo. Si quieren saber cómo identificar al personaje que están buscando, les puedo dejar el video al final. Es un tutorial bastante simple y espero les sirva. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.